Ya llegó Juan Osorio, y estaba yo diciendo tan colmilludo que te preocupan las críticas, Juanito. No, Max, ¿cómo están? Muy buenos días, que gusto estar aquí, gracias a esta oportunidad. Max, yo creo que de las críticas hay que aprender, de las críticas hay que saber escuchar a las personas que te critican constructivamente, cuando te dan consejos, porque sí, sí. Y después de ver la obra. O no pararse a media obra, porque tu mujer te dice que no es la mesa que te corresponde, ¿no? No, pero además, o sin ver la obra, criticarla, pues primero hay que verla y luego decir, ¿me gustó o no me gustó? Así es, entonces, y además, están en todo su derecho, les gusta, ¿no? Además, ¿en qué momento empiezas a hacer las comparaciones? O sea, Carmelita está en el cielo y a ti también. Si las bajo, se salen todos, espantados. Entonces, Juanito, tuve la oportunidad de ver la obra y te voy, la verdad, a mí, lo repito aquí enfrente, a mí, Liz López, me gustó. Y me gustó mucho. ¿Quién es Liz López? Yo. No, perdóname, Liz López. Por eso dice a mí, Liz López. A mí Liz López me gustó. Y muchos me dijeron, eres una vendida, ¿cómo es posible? No, discúlpenme, no solamente me quedé yo con mi opinión, fui, porque siempre que tengo oportunidad de platicar con la gente, a preguntarle a los asistentes qué les había parecido la obra. Y me di cuenta que toda la gente a la que le pregunté sale contenta, salen felices, te llevas eso, quieres seguir escuchando la música, hay buenas críticas. Solo me dieron una queja. Juan, ¿por qué nada más nos dejaste una pieza de baile? Queremos seguir bailando. Y la verdad, eso es el sentimiento, después de ver la obra, que es algo muy diferente a la aventurera pasada. Es completamente otra obra. Tenía que tener ese reto. Yo te vi, Liz, yo siempre estoy en un lugar muy discreto observando a la gente. Cuando veo que hay una pareja adulta y que está lejos, la paso. Tengo una mesa especial que a esa gente le digo, es que nos pagamos aquí, no importa, usted siéntese aquí. Finalmente, la labor que uno hace con una obra de teatro, y lo dije, lo hago porque me gustó y porque le estoy haciendo un homenaje a Carmen Salinas. Yo no soy como todos los empresarios teatrales que saben el negocio, tienen mucha experiencia y saben cómo ganar dinero. Yo realmente estoy empezando en esto, pero no me arrepiento. Lo estoy haciendo con todo el cariño, con todo el profesionalismo y con todos los ahorros que yo tenía. Hay que invertirlos, punto. Y está ahí. O sea, también estás tomando en cuenta las críticas que en un momento te ha hecho, por ejemplo, un Alejandro Gou, que hemos ido con varios productores y cada uno te ha mandado a decir algo diferente. Que a lo mejor Gou te dijo, mejor tú quédate en la tele, déjalos de teatro en teatro. ¿Cómo tomas esas críticas o esos consejos? Yo con Alejandro me iba muy bien y creo que hizo un comentario desde su punto de vista como empresario teatral. Pero él no me puede decir que yo me quede en la tele, él ni me puede limitar a lo que yo haga. O sea, yo con mi dinero puedo hacer lo que quiera. O sea, sí, sí, sí. Pero obviamente hay que oír consejos de empresarios. Yo le hablé a él, con él hablé antes. Le dije qué le iba a hacer. Hasta me dijo, ven, te vamos a juntar un sitio de oriento. Ya no me habló, su agenda no se lo permitió. Pero cuando yo lanzo la convocatoria del ensamble, no llegaron 20 cuates, llegaron. Y yo lo sé, llegaron 150 y de esos 150, 10 quieren estar en la obra y los otros van por a ver si se acercan con Juan Osorio. Digo, hay que ser... Para una novela. Exacto, hay que tener los pies en la tierra. Yo me di cuenta, pero de verdad le dije a María, escoge lo mejor. Cuando escogió todo, me lo presentó Luis. Está padrísimo, venga. Me paré frente a todo el ensamble y le dije, a ver, ¿o alguno de ustedes tiene compromiso? Si hay un compromiso, no quiero ningún problema. Yo ni sabía si estaba con fulano, sotano, perengano, todos. No, 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 estamos libres. Se sientan y a firmar.